Para no perderte ningún video mío, da clic en el botón rojo de suscripción y tras haberte suscrito, activa la campanita y escoge la opción Todas. Si no recibes las notificaciones, te recomiendo que revises el canal personalmente los días miércoles, viernes y domingo, pues esos días subo un video nuevo sin excepción. Nuestro planeta oculta bastantes misterios en los rincones más profundos y oscuros de la naturaleza. Desde antaño se han compartido innumerables mitos y relatos sobre escalofriantes criaturas, seres que, ante nuestros ojos, parecerían sacados de una historia de ficción. Sin embargo, en los años más recientes ha circulado supuesta evidencia que demuestra que la existencia de estos seres escapa de las leyendas y, en efecto, se trata de algo completamente auténtico. En este video analizaremos algunos metrajes que circulan por internet en los que se dice se logró captar a extrañas criaturas de manera fortuita. Sin más por el momento, disfruta de este video. Iniciamos este segmento con la publicación del usuario OriginalDP de Reddit el día 31 de agosto. No hay contexto más que fue grabado por la noche en las calles de Fresno, en Estados Unidos. Observa con atención. ¿Qué era eso que caminaba por el bosque a altas horas de la madrugada? No se sabe, pero algo es seguro. No podría tratarse de una persona. Pero, entonces, ¿de qué se trata? Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. El segundo clip fue compartido por el usuario Pixie Speaks a mediados de agosto. Él explicó que caminaba por las calles de Chicago, en Estados Unidos, cuando, de pronto, observó algo muy extraño en el cielo. Esta grabación fue compartida por el usuario Mushrom Maverick25 a principios de agosto, pero dada la calidad del video, parecería que el avistamiento ocurrió hace por lo menos una década. En el título, el usuario se cuestiona si se tratará de un duende o un gnomo. En este canal ya te he presentado grabaciones escalofriantes sobre criaturas humanoides que se esconden dentro de los bosques. La mayoría de estos avistamientos comparten características muy parecidas y el día de hoy te presentaré uno más, compartido en enero del año 2020 por el usuario de YouTube Leviathan. Observa con mucha atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es eso que se oculta en la penumbra? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Sin lugar a dudas, estas grabaciones son simplemente escalofriantes, pues nos revelan que, ocultos en la naturaleza, podrían existir algunas criaturas que, ante nuestros ojos, consideraríamos monstruos provenientes de la ficción. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué video te impresionó más? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.